En otro video para el canal y me hallo en el Endytubies 3 y vamos a jugar en mapa de cave Vamos a ver que tal nos va este mapa Queda uno, queda uno Espera Me da para eso, me da para eso y nada Vamos a ver Me da para eso, me da para eso Ya, que ir a ver Vamos a ver A este lado no viene nada ¿Quién más unió? Ok No sé a qué le di pero le caigan Perfecto Vamos a ir al otro lado Ok Por este lado no, pero el otro lado Ok Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a subir 1, 2, 3 1, 2, 3 Listo, varios jugadores Tenemos 600, no me da para todo así que vamos a comprar este de acá Recargamos Recargamos Otra vez Ya, ok 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 Y vamos a ver A ver De este lado no se viene nada De este lado tampoco Ok 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 Ya que no ve a nadie más A ver, voy a dirigirme por este lado A ver qué tal nos Qué, qué nos podemos encontrar A ver Ok Ok Al menos por estos lados no se ve nada Lo más desesperante Es que uno ve 40 Ahí Y no se ve los 40 Ok 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 A ver, mucho No veo, veo 30 Dice que hay 30 Enemigos en En el mapa Pero yo no veo ninguno O sea Es que Es el problema Ya, voy a bajar Parece que esto tiene dos niveles Uno por arriba y uno por debajo Por esto aquí A ver Por este lado no se ve mucho Por este lado sí Aquí tiene viento de estar los 30 en pantalla A recargar A recargar Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ok Wow No me empujen más para acá Ok Ok, ok, ok Menos mal que no me empujaron tanto para allá Queda uno Era Ya Vamos a vender esta Tenemos 800 Ok Ok Ok, 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 ok Hola A ver Vamos a ver Mucho por este lado no se ve A ver, a ver, a ver Uno, dos Uno, dos Vamos a ver por aquí Come here 816, come here Ah, ya vienen hasta acá El problema es que aquí como el mapa es cerrado Muy poco los veo Ok, vamos a ver A este lado Se ve mucho Ah, de este Si Ya Por aquí no se ve mucho Ok, hay uno por allá Ok Aquí hay otro Se quedó glitch, ¿o qué? No, 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 no Oh my god Uno, dos Uno, dos Vamos a recargar Y ahí queda solamente ese Ok Ok Ahí está ¿A dónde? ¿A dónde? Allá Bien, estamos yendo bien Ya, eso era de recargar ese Ya, eso era de recargar ese Este Ese no era de recargar Ahí está Tenemos 1224 No, 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 no No me alcanza va a este No me alcanza Ahí están No Bien Bien Menos mal Vamos a recargar Vamos a ver No Bien, menos mal Que no tiró el otro Sobre Y no alcanzó Ok 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 Vamos a ver De los lados no se ve nada Ok Ese es pick hack Ok De los lados no se ve mucho Ok Bueno compañero Si usted se quita Yo creo que podría moverme Mucho mejor Hay uno que ha muerto ya Ok 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 El problema es que Hay que dirigirse para allá Entonces Mejor me dedico A recargar Bien Era el último que quedaba Ya que Aquí Por este lado Vamos a curarnos Esto Y tenemos 2000 Con esto Esto Y era Ya A ver Soy la vaca Pues punto supe Ok Ok Vamos a hacerle así Mucho por este lado No se ve Vamos a ver Vamos a recargar Vamos a recargar No Andado Voy a proteger por detrás Bien Por lo menos Se logra Distinguir Un poco ¿Alguien quiere en mí? O sea A ver Es que quedan 75 Y no se ven los 75 Para colmo No se ven 74 Ok Por este lado No se ve mucho A ver Lo que si bien Podría hacer Sería Dirigirme Por este lado De acá 72 61 59 Quedan 59 Quedan 59 Ok El que está ahí Se murió Perfecto Perfecto Era Me queda Para un tiro más Por lo menos Ya estamos En las zonas En las zonas De abastecimiento Ok Ya Este se me acabó Vamos a ocupar este Ya Están ahí cargando Por ese lado Yo me voy a cargar De este Ok Vengan Bien Ronda 6 Ronda 6 Ah El locutor ¿Y qué me voy a tener Que luchar Yo contra él O sea O sea Yo contra él Mientras que el resto Está tratando de buscarme O sea Bien ¿A dónde están? Está Allá es mío Ok Ya Queda uno Ya Creo que esta La vamos a ganar Porque le queda Mucho menos de vida No sé si El boss No tiene dónde salir Así que Bien Hacerlo así 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 La RPG Voy a recargar esto 104 Esto lo voy a recargar También ¿Cómo voy yo? ¿Cómo Voy Money Ok Y ahora Hay que dirigirse Hasta otro punto Ya Ok Vamos Aquí nos tenemos Que quedar Aquí al menos No se ve nada Son 110 Los que hay Ok Hay uno De los que lanzan Hay dos De los que lanzan Predestiles Eso no es bueno Guay Espera Bien 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 Ok Yo ya sé que lo está Versiguiendo a alguien queda 62 no casi poco ok ok hay alguien que me está dando ok ok ya no tengo que dejar mucho el punto de los suministros ok este es como el arma más cómoda que hay dentro de todo el que al 13 ahí ve otro ok ya de este lado no viene más quedan dos bien sale así así la MK16 esta vamos a recargar esto esto no ha recargado dale y ahora hay que moverse para el otro lado vamos a ver o sea al menos no tengo que perder el punto de vista de ya nos hallamos con uno ya parece que bajando pulando bien vamos allá el punto de almacenamiento de suministro al menos del otro lado no se ve nada que es eso que está ahí eso grande vamos a recargar ah es eso de los grandes bien ok hay uno que danza proyectiles ahí ok 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 vamos a ver vamos a ver ok viene otro vamos a ocupar una más poderosa vamos a ocupar esta ok 1 2 3 4 4 ok 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 a ver Uy, vienen de todos los lados abajo Ok Ah, y ahora viene el toro de aspecto demoníaco, ¿no? No Vamos a por aquí Y aquí estamos en una zona más abierta, así que A ver Ok Ok, 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 ok No, por este lado está Vamos a ver No te teletransportes Ok ¿Ese cómo se subió? Ay, esto tira para... Esto tira para arriba Ok Dispárenlo, 16 Y eso estamos haciendo, LOL Eso es un bug en realidad Ah, ¿dónde está? Oh, y se murió el otro A ver Vamos, que no le queda nada No le queda nada Bien Lo cubro La munición La B261 La MK16 Tengo 2000 Esta La AKM Esta ¿Cómo se da? ¿Cómo se da? Ok A ver, a ver, a ver No Ahí hay quien más que me está dando Uno, dos ¿Van a correr a la AK o qué? No creo Ok Recargo Bien A ver ¿Dónde está el punto de suministro? Están ahí No No ¿Es en serio Y vienes a por mí? ¿Para yo aquí en mí? O sea Si bien eres relativamente grande Tienes muy poca vida Ya Estamos Estamos en el sitio Ok Ok Vamos a recargar Vamos a ver Vamos viendo Vamos viendo Es que me estoy callado Porque estoy callado Porque estoy concentrado Y además Como esto es Súper encerrado No ¿Cómo se llama esto? Estoy más Más Así como Ojo, pestaña y ceja Más atento A lo que hay alrededor mío Que en estar comentando Así que Vamos Voy a A ver 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 Ay 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 A ver Esta es la que me gusta ocupar a mí No Esta no es ¿Cuál es? Es esta Que de Ay no No se me ayudó a cargar A ver A ver A ver Dos Vale Uno Dos Tengo que se puede ver por allá A ver Uno Dos Ok 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 A recargar Uno Dos Uno Dos No Uno Dos Bien 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 Y a ver Ah Eso me ayudó Bien Otro Bien Vamos a recargar Bien Vamos a seguir recargando Uno Dos Ok Tres Y ahora Y ahora ya no vienen más Ah perfecto Es que queda uno Queda uno Queda uno Era A ver señores Si me dejan Espacio Yo creo que podría hacer algo Con respecto a aquello Nada Ok Ok ¿Cuánto me da de esto? ¿Cuánto me da de esto? Ok Bien Bien Ahí está Oh Verdad Ahí está Se desapareció ¿Dónde está? Ahí está Ok ¿Dónde perro vacunado se está? Ok Ahí Yo pienso que la manera más efectiva ahora Sería ocupando ¿Dónde está la RPG? Ahí está Ok Bien Pedí justo Así que Vamos a recargar Por lo menos Hay uno que ha muerto Ok Ok Uh Casi Mira A mí va a tener un ojo desorbitado Ok ¿Dónde está? Aquí está El problema El problema es que como somos El problema para él Más bien decir Es que como somos hartos Somos muchos Tiene que Venir a matar A uno por uno Si es que quiere lograr su objetivo Y por lo visto Creo que no lo está logrando Así que Vamos a hacer así No Oh my god Pero no vengas para acá Uh Casi Cuando desaparezca Yo me Yo me corro para allá Ok ¿Dónde está? Ahí está Ok 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 Entonces Esto Vamos a ver Ok 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 A ver Vamos a ver Vamos a recargar No Oh my god Me mató Y me mató de una Oh my god Eso yo no lo tenía previsto Es una lástima en realidad Es una lástima Bueno, no le importa Confío en que mi equipo gane Confío en que mi equipo gane Ahí va que dime O sea ¿Cuántos quedan? Vamos a ver ¿Cuántos quedan? ¿Qué quedan? Oh my god Mucho 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 de vida no tiene Mucho de vida no tiene Ahí está Ahí está Uy, es en serio No, no No ¿Cómo se va a tomar? Pero esta persona La está dando Ok Oh my god Le puedo haber hecho Una gran cantidad de daño Por último Que mi equipo gane Por último Que mi equipo gane ¿Qué? ¿Qué? Ahí está A ver Oh my god No le queda No le queda No le queda mucha vida Tenía 60 y tanto Uy, tenía 60 y tanto Uy, se salvó Se murió Se murió uno Oh Otro más Me digas que Ay, ya Menos mal Ay, a ver Vamos 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 que mucha vida No le queda Mucha vida Mucha vida No le queda Oh A ver Mucha vida Mucha vida Mucha vida no le queda Mucha vida no le queda Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Estoy muerto y no rec Uy, no le queda nada Oh Oh Si Oh my god Yo Team Survival Bueno, esto ha sido todo O sea, al menos a mi yo me Lamento de haber muerto el último Pero es que es muy cerrado Es muy cerrado el mapa Entonces claro, no me dejaba entre pared y pared Estaba como entre la espada y la pared No sé, claro En esa parte se podría entender un poco Mi muerte Pero bueno Si es que les gustó más este contenido Y quieren seguir viéndolo Me pueden dar un like Y suscribirse a mi canal Y si me ganan apoyar más Pueden compartirlo Pueden compartir mi video Así que yo me despido Adiós Y si es que les gustó más